La guerra llama y yo quiero cantar Ese mensaje de amor y esperanza La tierra llama y yo quiero decir Que se escuche en todo el mundo el grito de esperanza La tierra llama y yo quiero cantar Ese mensaje de amor y esperanza La tierra llama y yo quiero decir Que se escuche en todo el mundo el grito de esperanza Siempre he soñado con un nuevo amanecer En esta temporada de color y querer Amor verdadero del cual suele crecer En esta tierra fértil que me vio nacer Al sombre mi cuatro yo quiero cantar Como canta el joquín que cante la humanidad Todos unidos olvidando las barreras Viviendo el momento desechando la esperanza La tierra llama y yo quiero cantar Ese mensaje de amor y esperanza La tierra llama y yo quiero decir Que se escuche en todo el mundo el grito de esperanza La tierra llama y yo quiero cantar Ese mensaje de amor y esperanza La tierra llama y yo quiero decir Que se escuche en todo el mundo el grito de esperanza Le do la y la y la y la le Le do 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 la y la le Hay una nueva canción Yo te quiero regalar Recibe la esencia En esa forma de cantar Hay una nueva canción Y yo te quiero regalar Es el motivo de vivir, es el color de la vida Recibelo ya La tierra llama y yo quiero cantar Ese mensaje de amor y esperanza La tierra llama y yo quiero decir Que se escuche en todo el mundo el grito de esperanza La tierra llama y yo quiero cantar Ese mensaje de amor y esperanza La tierra llama y yo quiero decir Que se escuche en todo el mundo el grito de esperanza Es un llamado de amor, fe y esperanza Es un llamado de amor, fe y esperanza Es un llamado de amor, fe y esperanza